Oh, amado Dios, gracias por permitirnos otro día de nuevo estar aquí, compartir con cada uno de mis seguidores. Les doy la gracia por el apoyo inmenso que me han brindado. Le pido una cadena de oración por todas las personas que han perdido seres queridos por el COVID, porque eso no está fácil, eso cada día está peor. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Ya en la entrada donde yo vivo hay tres casas con COVID que le pido a Dios que nos proteja, que nos proteja porque esta situación no está fácil. Aquí mismo hay una embarazada que está delicada de salud. Por eso no le grabé el video anterior porque casi pierde el bebé de nuevo. Y eso fue un corre-corre. Tengo un niño con síndrome de Down. Yo misma sufro de asma. Que Dios nos ampare porque ya está más que claro que aunque no cuidemos salgamos contagiados. Pero hay que tener fe en Dios. Que la gracia y el favor de Dios te acompañen a donde quiera que vayas. Feliz Jueve. Señor, creo en ti. Creo que eres más poderoso que todos mis problemas. Venceré contigo esos gigante. Ayúdame Dios a ser fuerte y valiente. Para todas las adversidades de la vida, Señor, contigo seré fuerte y valiente para enfrentar cada situación que venga. Oración de sanación. Mi Dios, entrego en tus manos estas personas o situación. Pido tu intervención divina y permito que corrijas del pasado, del presente y del futuro, el pensamiento de emoción y la creencia que la creyó. Acepto y me perdono a mí mismo, a los demás, dejando ir toda culpa, rencor y deseo de castigo. Eres un Dios de todo amor y el milagro ya está en tus manos. Estoy listo para recibir el bien. Te entrego todos los resultados y todo deseo a cambio de tu más alta voluntad. Gracias a Dios por haberme escuchado. Quedo en paz y te permito. Amén. Te permito, Señor, que corrija todo mal de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestra lengua, que aunque no tiene hueso, pero es el miembro más peligroso que uno tiene, la lengua. Antes de continuar, quiero decirle que yo no tengo otro número de teléfono. Yo nada más tengo un solo número de teléfono, que es 829-910-9493. Por si alguien le tira, son presos haciéndose pasar por mí, yo nada más tengo un solo número de teléfono. No tengo más. Si alguien le tiró de otro número, usted perdió su dinero. Si usted le manda para inscribirse a un grupo o que le van a mandar un solo número, nada de eso. Yo nada más tengo un solo número, 829-910-9493, que anda un lío de estafadores, haciéndose pasar por mí y estafando gente. Muchas felicidades a todas las personas que cumplen año 13 de agosto. Que los cumplan feliz, que los sigan cumpliendo y que Dios le dé la salud para que lo vuelva a cumplir. Que Dios le bendiga grandemente hoy, mañana y siempre. Bueno, Miss VIP ganó en segunda, en el video anterior. Ayer pasó lo mismo, pero el día 12, que es hoy, gracias a Dios ganaron. Yo le dije, no se desesperen, tengan fe en Dios, tengan fe en mí, vamos a ganar en mayor hoy, si Dios lo permite. Ganaron temprano con ese 31 en New York. Ganaron 37 en mayor en Loteca. Y ganaron 31 de nuevo en Leisa. Tres premios mayores en un solo día. Gracias, Señor. Y vamos a seguir rompiendo bancas, si el Señor lo permite. Ya ustedes saben, no te quedes fuera del VIP, que esto está candente. Cuando la lotería te manda un número en segunda, como no estuvo haciendo dos días, yo dije, no, espérate. Me levanté temprano, agarré mi taza de café, hice el cálculo, y digo yo, aquí, y le dije al esposo mío, yo tuve ese 31, ese 31 fuego que viene hoy, y me dice, y tú crees, digo yo, yo estoy segura. Como que hay un Dios en el cielo, yo estoy segura. Y mira, salió el 31 dos veces, y salió el 37. Muchas felicidades, muchas felicidades a mis VIP que ganaron. Y tú, ¿qué esperas para quedarte, para entrarte al VIP? 0-2-20 0-5-50 59-95 49-94 24-42 Se le estrella, pero para el 13 de agosto, mi gente bella. Quiero que compartan el video. Quiero que la oración de sanación llegue a muchos hogares. Que no importa que no jueguen la lotería, pero que escuchen la oración. Que eso no es nada, usted dedicarle un minuto a escuchar una oración que le trae un mensaje de Dios. Un mensaje de amor, y un mensaje que pueda ser para su bien. Si usted le presta atención. Compartan el video, regálenme un like. Déjenme sus comentarios que... Cuando ustedes ven que yo no estoy publicando algo, o no le doy a los corazones, ni corazones, desde que me mandan el mensaje, algo me sucede. Pero gracias a Dios, Dios me da la batalla y yo siempre salgo triunfando. Pueden ligar sus pales. Pueden ligarles en pales y super pales. Pueden ligarles en pales y super pales. Recuerden que el número para el VIP es 829-910-9493. 829-910-9493. Solo tengo ese solo número. Abri un Facebook, pero casi no lo uso. De vez en cuando es que publico un par de publicaciones por ahí. Y nada. Aquí estamos, mi gente bella, con los fuertes y los calientes. Si me va a dejar un comentario, procuren que sea un comentario con respeto. No faltándome respeto ni a mí, ni a mis seguidores, ni a mis números. Si usted tiene un comentario negativo de mis números, si no le gusta, simplemente crea su propio canal y haga usted las cosas que le gusten. Yo estoy aquí, a mucha gente complazco, y la gente que no complazco, bueno, pues nada, que no me miren. 0550-4994-0990-5445. Pueden negar sus palas, sus pales 0545, 0549-49, 4990-90-54, 5450, 5094-9409-0945. Compartan el video, regalen un like, dejen sus comentarios. Nada, que papá Dios nos proteja y nos ampare a todos, principalmente a todo el mundo, a los que me ven y a los que no me ven. Pero que nos cuide, porque hay muchas pérdidas con esas enfermedades. Y es obligado que hay que salir a la calle a contagiarse, porque cuando no hay que comer, hay que salir a la calle, obligado. Yo en el número de este lado, fe en papá Dios, que es el único que todo lo puede. Suerte, 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 y a ganar. Chaito pues.